Recientemente el gobierno dominicano alertó a la población sobre la fuerte sequía que sacude la República Dominicana. Hoy quisimos contactar desde la presa de Rincón, La Vega, la triste realidad que afecta a cientos de productores y ciudadanos. Al pasar los días, la situación de sequía que afecta a la República Dominicana preocupa a diversos sectores productivos. Al finalizar el mes de febrero, solo el 5% del país recibió aportes de lluvia necesarios para mantener la humedad de los suelos. La presa de Rincón, ubicada en la provincia de La Vega, tiene propósitos múltiples, entre ellos agua para consumo humano, riego para la agricultura, producción de energía eléctrica y pesca. En los últimos meses es visible el bajo nivel que presenta, situación que obliga a tomar medidas pertinentes. La rigurosa sequía ha visto desfallecer cultivos diversos en todas las regiones, productores con pérdidas millonarias debido a la escasez de agua. No hay agua suficiente, es decir que el agua que hay es para el consumo humano y entonces ahí hay problemas con la segunda etapa. Por aquí hay mucha pérdida, por aquí en la Sevilla no, pero en otra parte sí, Ranchito, Cenovil, Tamaga y Colón, hay pérdidas millonarias. Abogan porque el gobierno acuda en su ayuda. No, no invierte en presa y la presa, si esa presa no hubiera estado, por ahí yo no hubiera habido ninguna agua. Hubiera habido que día los ríos a seis filas para coger agua si esa presa no tuviera. Imagínate tú San Francisco Macorís si esa presa no tuviera. La presa de Rincón abastece los acueductos de San Francisco de Macorís, Salcedo, Villatapia, Ranchito, Gima, Fantino, El Pino y Las Guaranas. Estos están operando por debajo de su capacidad, lo que hace que miles de familias estén padeciendo por la falta de agua en sus hogares. Fíjate, actualmente estamos pasando por una situación bastante crítica. Nuestros acueductos principales de aquí de la ciudad, que son el acueducto de Cenovil y el acueducto de Matalarga, que son los que le dan en más de un 90% servicio a la población, actualmente están un tanto disminuidos. La fuente de esos acueductos es la presa de Rincón, actualmente esa presa de que a principios de año se mantenía en cota 120, ahora mismo está en cota 113 y bajando aceleradamente, lo cual representa una disminución en su embalse de 7 metros, que si usted analiza lo que es el área que ocupa la presa de Rincón y 7 metros de diferencia, son cientos y cientos de millones de galones de agua que están faltando en la presa. Asegura Juan Carlos Lantigua, encargado de operaciones del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa, racionalizar el agua. Actualmente nosotros estamos haciendo un uso racionalizado, estamos operando el acueducto de una manera que podamos abastecer todos los sectores de la ciudad, pero no lo estamos haciendo con la misma capacidad, no con la misma intensidad, por eso que muchos sectores que recibían agua a veces de una manera permanente, ya no está permanente, otros que recibían agua la semana entera, se está dando servicio 4 o 5 días, entonces como la población entenderá, ese déficit de agua tenemos que asimilarlo entre todos, lo primero es que debemos hacer un uso racionalizado, un uso consciente. Luis Cianguela, presidente de Aseguradora Agropecuaria Dominicana, Agrodosa, afirma. La situación es crítica porque las presas Tavera-Bao, que son lo que le dan la influencia a esa zona, están prácticamente agotadas, al igual que Valdecia, en el Gran Santo Domingo, ya están racionando el agua, por eso tú has visto que se han tomado medidas con los lavaderos y todo, aunque nosotros tú has podido ver que han caído algunos chubascos en estos días y siempre se han mantenido cayendo chubascos, no estamos exentos de lo que va a ser esta sequía que no se había visto en 50 años en esta intensidad. Exhorta a los productores tomar las medidas pertinentes para no incurrir en pérdidas. Todo el que tenga agricultura de secano, que no tenga forma de irrigarla, que siembra para que el agua del cielo sea el que los bendiga con la cosecha, debe de tomar precauciones. No sembrar hasta que no se esté garantizado el agua. Si tiene agua y es de un afluente, de un río, tiene que monitorear el río, para que no incurra entonces en pérdidas innecesarias que puedan entonces afectar el desenvolvimiento normal en épocas posteriores a la sequía. La intensa sequía que castiga al país ha hecho recordar que se requiere buscar una cantidad importante de recursos para construir una serie de presas que conducirían a lograr un mejor aprovechamiento de las aguas. En tanto que la preocupación crece, no solo en residentes de esta zona, sino a nivel nacional, se espera que las autoridades continúen tomando las medidas pertinentes para contrarrestar la fuerte sequía que sacude a la República Dominicana.